¿Cuánto tiempo tardaría? Ella tardó mucho en arreglarse. Espero que no tarda mucho. Puede tardar mucho todavía. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Me doy cuenta de que es difícil. Darse la mano. No se ha enfriado todavía. Se te va a enfriar la sopa. Dar con la puerta en las narices. Dar la nota. Lo llevaría a ganar el premio mayor. Manos sudorosas. Si sabes lo que te conviene. No vale la pena. Llegó a las 8 en punto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!